En el año 2023, el periódico Diario Libre publicaba que hay más dominicanos en el exterior que en muchas provincias del país. Y es que los datos que hasta el momento está recopilando y que hace falta más ya unificarlo, pero dan cuenta que hay alrededor de 2 millones de dominicanos en el exterior. De esos 2 millones de dominicanos en el exterior representan el 26% de la totalidad del territorio nacional, porque aquí somos 10 millones de acuerdo al último censo nacional de población y vivienda. Somos alrededor de unos casi 11, bueno, el último censo del 2010 éramos cerca de los 10 millones. Ahora del pasado año hay que esperar los resultados finales, que creo que salió, pero tengo que, porque estoy hablando así de ojo sobre este dato. Pero con relación a los dominicanos en el exterior, nosotros tenemos una población de cerca de 2 millones o 2.5 millones de dominicanos en el exterior, donde la gran mayoría está en los Estados Unidos. El 86%, alrededor del 86% o el 90% de los dominicanos en el exterior se encuentran en los Estados Unidos. De esos datos que provienen precisamente de esa diáspora que está en Estados Unidos, España, Suiza, Panamá, creo que está también, ahora no recuerdo que el otro país, pero de manera puntual, el grueso está en Estados Unidos y España, de esas personas sobrevive una gran parte de la población nacional. Y esa gran parte de esa población nacional que sobrevive lo hace gracias a las remesas que envían los dominicanos en el exterior. De hecho, las remesas que envían los dominicanos en el exterior forman parte del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, o sea, de los ingresos de la nación, pues gran parte de ellas son gracias a las remesas. Nosotros tenemos la industria sin chimenea, que es la industria del turismo, y luego están las remesas. Las remesas son el soporte, son un soporte para nuestra economía y nuestro agradecimiento a esos dominicanos que salen, que usted no sabe, que en el día a día ellos se van, se fajan a trabajar y todo lo que hacen es para enviarle el dinerito a su familia aquí en el país para tener su casita, para comprar un apartamento, para hacer, porque el dominicano que está en el exterior piensa en cuanto va a regresar a su padre. Y todos toman el tiempo, de hecho, los que están en condición regular y ya tienen un estatus en los países que están, vienen frecuentemente a la República Dominicana a tomarse sus vacaciones o a pasar unos días en familia. Esa diáspora, ayer el Banco Central, en los reportes que hace continuamente, precisamente con el tema de las remesas, de un dato que me pareció importante compartirlo y ahí de volver a decirle la importancia que tiene la diáspora dominicana en el exterior. Ustedes, de hecho, deberían de ser parte fundamental para la decisión de políticas públicas en la República Dominicana. La diáspora tiene un poder tan grande y de verdad que no la utiliza, pero la diáspora dominicana en el exterior tiene un inmenso poder, tanto en el aspecto de decidir para lo que tiene que ver con las elecciones, de quién va a ser presidente de la República, porque estamos hablando de dos millones de personas fuera del país y si usted se va al padrón de la cantidad de gente que va a votar a las elecciones, pues usted se va a dar cuenta, porque Luis Abinadel ganó con un millón setecientos mil y tanto de votos, es decir, menos de la cantidad de los dominicanos que se encuentran en el exterior. Figúrese usted si los dominicanos en el exterior se abocaran a elegir al presidente de la República o, mejor aún, si los dominicanos en el exterior se hiciesen sentir de manera más allá de las remesas, porque la remesa es importante, pero para exigir el cumplimiento de políticas públicas, ¿qué tanto podría ser? Y qué tanto podría ser, usted lo puede medir con este cuadro que vamos a presentar, que en el día de hoy traen los medios de comunicación de la publicación que hace el Banco Central de la cantidad de remesas que recibió entre enero y mayo de este año, es decir, los primeros cinco meses de este año, el Banco Central ha compartido, y ojalá que ustedes lo puedan ver en pantalla junto conmigo, porque me parece extremadamente importante y relevante ese dato que ha dicho el Banco Central en el día de hoy, que las remesas, las remesas que han ingresado a República Dominicana de enero a mayo de este 2024 ascienden a 4.382.3 millones de dólares, es 4.382 millones de dólares, perdón, señor, ustedes saben que yo y leer los números no somos demasiado amigos, y yo reconozco esta debilidad que tengo. Entonces, el Banco Central dice que ha aumentado un 5% en comparación del mismo periodo del año 2023. El cuadro que está arriba, ojalá pudiéramos hacer un poquito de zoom, señor director, y si la gente la pudiera ver sería excelente, le da un estimado de la cantidad de dinero que ha estado ingresando la República Dominicana correspondiente a las remesas del 2022 al 2023, en los meses enero, febrero, marzo, abril y mayo. En el 2022, el monto fue de 4.057 millones de dólares. En el 2023, porque va de aumento en aumento. En el 2023, el monto de las remesas fue 4.173.5 millones de dólares. Y en este 2024, el monto de las remesas es de 4.382.3 millones de dólares. De esos 4.382.3 millones de dólares, en el mes de mayo solamente ingresaron a la República Dominicana 887.1 millones de dólares. Y si usted lo traduce a peso dominicano, calculándolo al 59, que es la tasa que tenemos del dólar hoy día, estamos hablando que solo en el mes de mayo ingresó a la República Dominicana unos 55, más de 55 mil millones de pesos relacionados a remesas. Más de 55 mil millones de pesos, porque estamos traduciendo 887.1 millón de dólares. Calcule que un millón de dólares son 59 millones de pesos. Entonces, póngale lápiz a eso. Le da más de 55 mil millones de pesos. Solo en el mes de mayo han ingresado a la República Dominicana. Esto también superando el mismo mes con relación al año pasado, que dice el Banco Central. Entonces, el Banco Central explica que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 87.3% de los flujos formales del mes de mayo. Unos 713.8 millones de dólares. Los dominicanos que están en Estados Unidos, los que se encuentran allá, no importa la condición regular o irregular, que se encuentren porque la gente tiene mecanismo para hacer el envío a través de canales formales. Solo de Estados Unidos llegó a la República Dominicana 713 millones de dólares en el mes de mayo. Calcule usted la importancia, la relevancia de esa comunidad dominicana que se levanta, ya sea que haga frío, ya sea que esté nevando, ya sea que haga calor, ya sea que no pueda descansar, ya sea que está viviendo en un espacio, porque también el dominicano, y lo conocemos y sabemos, está en el exterior, prefiere vivir incómodo para mandar el dinero a su familia, a la República Dominicana, y que la gente aquí esté cómoda, que sus hijos estén cómodos, que sus padres estén cómodos, que su familia, porque muchos de esos dominicanos son el soporte de sus familias en el país. Mucha gente que se ha ido, que ha arriesgado todo, mucha gente que lo ha dejado, algunos, sobre todo los que están en condición irregular, que tienen que también soportar todas esas dificultades, concibe estar en un país en una condición no regular, que te permita manejarte de manera holgada en todos los aspectos, sobre todo el libre tránsito, usted puede tener libre tránsito, pero siempre está con esa aprehensión de qué puede pasar, y esas previsiones que se tienen que tomar. Entonces, a esa gente que trabaja más de 12 horas consecutivas, que prefieren no tomar días libres, que tienen más de un trabajo, que tienen tres y cuatro trabajos juntos, para mandarle esas remesas a su familia en la República Dominicana, a ellos debemos de agradecerles, porque parte del soporte de nuestra economía depende de esa comunidad. ¿Qué otro dato dice el Banco Central? Y me voy a remitir otra vez a ese gráfico que hemos presentado en el día de hoy, que por un lado, el desempleo general del país norteamericano se ubicó en el 4% en mayo. Oye, que es la cantidad de remesas que nos enviaron en Estados Unidos, es decir, que por el desempeño económico que hay en Estados Unidos, se pudo enviar solo en mayo 713 millones de dólares para acá. Y dice que allá hubo un incremento del desempleo, es decir, que la gente aún con ese incremento, los dominicanos han enviado o han estado enviando remesas a nuestro país. El Banco Central destaca también que la recepción de remesas por canales formales desde otros países en el mes de mayo, como es España, por un valor de 39.4 millones de dólares envían los dominicanos desde España. Aunque en España se use el euro, pero aquí se traduce a dólares el cálculo que hace el Banco Central. Ustedes saben que el dólar es la moneda universal, es decir, que todos los países hacen sus mediciones y se traduce al tema del dólar, aunque en los lugares donde se encuentre se envíe en la moneda del país al que pertenece. Esto representa el 4.8% del total de las remesas recibidas, siendo el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana. En el exterior, también desde Haití e Italia se remitieron remesas que representan el 1.0% y el 0.7% de los flujos recibidos respectivamente. El resto de las recepciones provienen de Suiza, Canadá y Panamá, entre otros países. Y ahí está el gráfico donde también el Banco Central los representa. El 87% viene de Estados Unidos, el 4.8% viene de España, un 1% de Haití, un 0.7% de Italia, y luego entonces los demás países, en sentido general, son el 6.1% de las remesas que llegan a este país. Hay un dato que a usted le puede llamar la atención y es que diga, ¿por qué hay un 1% de remesas que viene de Haití? Pues la respuesta es obvia. Esa no pertenece a la diáspora dominicana en Haití, esa pertenece a la comunidad haitiana que tiene una diáspora en la República Dominicana. Aquí hay un alto nivel de estudiantes haitianos, hay una gran cantidad de personas que están residiendo, y de hecho lo hemos visto aquí, pero sobre todo estudiantes, que es una gran matrícula que hay en nuestras universidades, tanto privadas como la universidad estatal, pero aún en la universidad estatal ellos obviamente que pagan, están, digamos, en calidad de privado, y por eso esas remesas vienen de Haití hacia la República Dominicana, y es parte con la cual las familias soportan a estos migrantes que se encuentran en territorio nacional. Igual hay una cantidad de remesas que va de República Dominicana a Haití, que es bastante alta, ojalá, yo voy a ver cómo puedo conseguir esa estadística también para compartirla con ustedes, pero que es sumamente importante y que también es un elemento que podríamos en algún momento extendernos a analizar. Reiterar, en conclusión, lo que quiero decir con todo esto es que la diáspora dominicana tiene mucho poder, y ojalá, y ojalá pudiéramos utilizarlo para exigir políticas públicas que vayan a acorde a responder a eso que ustedes están haciendo para el soporte de la economía nacional. Señores, es más de 55 mil millones de pesos en un mes que envía la diáspora dominicana, que pudo enviar la diáspora dominicana a la nación, y esto implica que es mover la economía, esto implica una serie de factores que nos mantienen en ese crecimiento económico que hemos tenido sostenido durante los últimos años. Además del turismo, una fuente fundamental de nuestra economía son las remesas, y nosotros entonces debemos de agradecerlo, no solo agradecerlo, pero también invitar a la diáspora a que se haga sentir para exigir políticas públicas, no solo para la comunidad en el exterior, sino también para los dominicanos y dominicanas que estamos residiendo en este país que tanto aman y por el cual se sacrifican. Porque, óigame, levantarse con una nevada, levantarse un clima completamente distinto al que usted está acostumbrado, porque está en el Caribe, a fajarse para allá y a enviar esos recursos de verdad, de verdad que es una labor que nosotros le agradecemos inmensamente. Con eso, señor director, seguimos a nuestra pausa y al regreso entonces retomamos más en la cosa como es. Gracias. 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 Gracias.